¿Son parecidos a sus abuelos? ¿Menos que a sus papás? Bueno, alguien dice, no, parece que lo zurró. Sí, a veces parece. No, depende de la carga genética. Pero en general, somos distintos y cada vez más diferentes, más diferenciados de nuestros ancestros más antiguos. Nuestra descendencia será todavía más diferente a nosotros. Y aunque esto no es recomendable entre los humanos actualmente, era un mecanismo de supervivencia, no del individuo, sino de la especie, la unidad evolutiva biológica no es el individuo, es la especie. Lo que evolucionan son las especies, no los individuos, no los organismos. Y evolucionan a través de la variabilidad en la reproducción. Mientras más hijos tengan, y más diferentes unos de otros, mayor será la probabilidad de que algunos de ellos sobrevivan dados cambios en el ambiente. Tienes el boleto ganador, ya la hiciste. No, muchas gracias por participar. Y no te puedo decir mejor suerte la próxima vez porque no hay próxima vez. ¿Bien? Entonces, la unidad evolutiva de la especie se transforma no en un individuo, sino cada uno de los individuos de la prole de la especie nacen transformados ya. Y algunos serán seleccionados para bien y otros para no bien. Bien, gracias, más bien. Bien, y los supervivientes que cuentan con las facultades para sobrevivir en el entorno, esos son los adaptados, tendrán la oportunidad de reproducirse, generar una prole variada, de la cual los seleccionan, no, los adaptados, serán seleccionados por el entorno. Y sobrevivirán para seguirse reproduciendo. A veces hay una división geográfica. Nacen diez. Y por algún accidente geográfico, se dividen cinco y cinco. Y quizá el entorno cambia, o cambia de manera distinta en cada uno de esos grupos. Y algunos sobrevivirán en el primer grupo y otros en el segundo. Y eso provocará una diferenciación en los descendientes. No porque se diferencien ellos, sino porque los sobrevivientes se seguirán reproduciendo. Los demás pasaban a formar parte de la historia, y si bien les va desde el registro fósil. Porque la fósilización es un proceso muy difícil. El resultado final es que los organismos que sobreviven tienden a ser más complejos. Más organizados. Y más complejos, ¿por qué? Porque tienen las modificaciones de los padres, más las mutaciones propias de ellos. Entonces, tienen características de los padres, más las propias. Las cuales se van acumulando a lo largo de la escala de tiempo. Al haber una acumulación de propiedades, hay una acumulación o un aumento en la complejidad del organismo. ¿Por qué complejidad? Algo complejo no es algo difícil. Algo complejo es algo que tiene varios componentes. Por ejemplo, una ecuación compleja es una ecuación que tiene muchas variables, o muchos factores en las variables. No es que sea difícil entenderla o resolverla. Eso es aparte. Es complejo per se porque tiene muchos componentes. Hablando de los sistemas biológicos o termodinámicos, ¿por qué un sistema biológico como un mamífero será más complejo que una bacteria? Porque tiene más componentes. Nada más por eso. Es más difícil estudiar vertebrados que invertebrados. Es más difícil estudiar mamíferos que anfibios. Es más difícil estudiar mamíferos que bacterias. Entonces ya saben, si quieren publicar mucho, trabajen con bacterias. Si quieren aportar cosas importantes, trabajen con bacterias. Bueno, ok. Ahora, eso en cuanto a la parte biológica, en cuanto a la parte termodinámica. La termodinámica define entonces a lo que quiere estudiar como sistemas. Pueden ser sistemas biológicos, pero ¿qué diferencia hay entre el concepto del sistema termodinámico y el concepto del sistema biológico? El concepto del sistema termodinámico se define en función de su composición energética y material, genérica, por materia nos referimos a toda la materia, y por energía a esa, toda la energía, pero además por cómo se relaciona la energía y la materia del entorno, o la del sistema, y la del sistema con el entorno. En otras palabras, hay energía adentro del sistema, energía del sistema, y hay energía en el entorno, un universo, pongamos. Hay materia en el sistema, y materia en el universo. Si yo me voy y regreso un tiempo después, si yo creo que la cantidad de energía en el sistema sigue igual, y en el universo igual, materia igual adentro y materia igual afuera, no ha pasado nada. Si eso sucede, yo puedo suponer que es porque no ha habido relación entre estas dos entidades, ni entre el sistema y el entorno, o el universo. ¿Cuáles serían esas relaciones? Pues que pudiera ser que la energía del sistema se le saliera, de alguna manera. O quizá la energía del universo entrara al sistema. O quizá la materia del sistema se le saliera, o la materia del universo se metiera al sistema. Si esta barrera, o límite del sistema, no permite estos movimientos o entradas o salidas, pues no hay posibilidad de que cambie la cantidad de estas cosas entre el sistema y el entorno. No hay comunicación entre ellas. Y se dice que el sistema está aislado del entorno, o del universo. Es el primer tipo de sistema termógeno, los sistemas aislados. No hay relación con el entorno. Un segundo tipo sería aquel en el cual hay energía en el sistema, hay energía en el universo, hay materia en el sistema, hay materia en el universo, y la energía en el sistema puede salirsele o se le puede meter la energía del entorno al sistema. En este caso estamos hablando de un sistema cerrado. Cerrado porque no entra la materia del universo, no se le mete y la materia del sistema no se le sale. Ejemplo de un sistema de este tipo. Cerrado cualquier recipiente que tenga una botella con agua, un refresco como el que compraban para el experimento de la semana pasada, el mes pasado, compraba un refresco frío, lo pusieron encima de la mesa, y aunque lo hubieran tenido tapado, al tiempo expositaría a temperatura ambiente. Es decir, se calentó, de alguna manera calor del universo, se le metió al sistema, a la botella, y el refresco se calentó. Se desenfrió, dirían por aquí también. Se calentó. Entonces, pero si nadie le destapó a la botella de refresco, permaneció constante la cantidad de materia. La materia no cambió, pero la energía sí. Una botella de refresco tapada es un sistema cerrado. ¿Cómo le harían para que no se caliente el refresco? Lo que pasa es que yo hago más mil dólares de agua de café y más café fresco. Entonces pienso al revés. ¿Habría que convertirlo en un sistema hidrado? ¿Cómo lo haces? Me traigo una hielera. ¿Te co... una hielera? ¿Qué es una hielera? Si está tapado, así cerrado. Si no está bien, se le puso ahí el hielo. Pero, ¿qué es lo que tú esperas que suceda en la hielera más que le guste el hielo? Que se mantenga ahí el hielo, como hielo frío y como cristales solismos, decía. Bueno, ¿bien? Este... Que no se caliente. Así que no le entre canón del entorno al sistema. Una hielera que tiene paredes gruesas, porque son paredes gruesas. Sería un sistema aislado. Igual que les dio la hielera, a mí me gusta más el café caliente. Entonces, bueno, preparo el café en la mañana, la cafetea, luego lo paso a un termo. Que es como una hielera, pero al revés. Digo, en lugar de que me mantenga frío, la idea es que me mantenga caliente. Igual si le pongo agua fría y la tapo, y después el agua fría está dentro del termo de mantenerse frío. Entonces, un termo es un aislante térmico, un aislante de calor. Un termo parecería un sistema aislado. ¿Por qué digo que parecería? ¿Quién es tu hielera? Cuando vamos a irte día de campo, vamos a llevar las chelas. Ya le puse el hierro a la hielera, ya puse las cervezas. Nos vamos la próxima semana. ¿Cómo van a estar la próxima semana las cervezas? Sopa de semana. Y además van a darme las cervezas. ¿Por qué? Porque no es perfecto, no es un aislante ideal. Poco a poco se le va metiendo el calor en torno al universo. A la hielera. ¡Maldito universo! No, así es. Entonces, si un termo, al menos durante un pequeño intervalo de tiempo, se comporta como un sistema aislado. Mientras mejor calidad tenga el termo, o la hielera, es ahí donde vale la pena meterle dinero. Y lo barato sale caro, porque salen caras las cervezas. Este, va a permitir que el cambio de calor sea más lento. Casi imperceptibles en intervalos de tiempo cortos. Bueno. Entonces ya tenemos dos tipos de sistemas. El sistema aislado y el sistema cerrado. ¿Qué sucede si yo confiadamente dejo mi refresco en su botella, tapado, y me voy? Yo, tengo algunos amigos, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Qué puedo hacer que llegue yo después a tomar mi refresco y qué puede haber pasado? Que ya no haya refresco. A lo mejor botella sí, pero refresco no. ¿Por qué? Finalmente, tristemente, todas las botellas de refresco son el tercer tipo de sistema. Sistemas abiertos. Aunque lo dejes tapado. La energía puede salir o la energía puede entrar. Así como la materia puede salir o la materia puede entrar. ¿Cómo son los aislados? ¿Aliertos? No, exactamente. ¿Aislados? ¿Aislados? A ver, lo primero es, pensemos en la materia. ¿Hay salida de materia en los sesimos? ¿Sí? ¿Sí? Bala. Saliva. Fluido, violón. Materia. Que salió de mí. Y, como... Luego, ya va a ser hora del almuerzo. Este... Hay que meterle materia. Entonces, entra materia y sale materia y puede salir por diferentes lugares. Cuando exhalamos, sale vapor de agua, porque nuestras cosas no salen. Si le hago así, no sirven para encerrar el agua. Que le deje de gajoso. A lo mejor, si le ponemos a la llanta, si hay más tracción. De hecho, el cerumen no es como será. El objetivo del cerumen es todo lo contrario. Es que las cosas no se metan más adentro, si que se den ahí pegada. Los bichos, no sé, algo así. Sí, así la naturaleza. Bueno. Y hay entradas de energía. No solamente los alimentos. ¿Ok? Yo compro. Este... ¿Cuál es la energía? ¿Cuáles son las entradas de energía? A ver. Fíjense. Pongan atención. Fíjense. Ahora, fíjense. Es más. ¿Sí lo están notando? Sí. Ahora, hago esto. ¿Y hago esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes que hay más luz? Ahorita que hace rato, o que hace todavía menos luz. Está entrando con los ojos que se han de comer los pesantes. ¿Y qué es la luz? Como lo vamos a ver más adelante, en otro de los temas del curso. Energía. Está entrando energía, fotones, energía lumínica, a mí. Y es más. Es más. Aunque no la vean, está entrando también energía a mí. De otro tipo de luz que no veo. Que se parece mucho a esto, a calor. No voy a pensar más en eso, pero es evidente que hay entradas de energía. Pregunta, ¿hay salidas de energía? Sí. Sí. A ver, ven acá. Ven acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hace a la abuelita? ¿Qué notas? ¿Qué observas? Está caliente. No es lagartija. Tampoco es piedra. ¿Tú percibiste esto? Estamos emanando, estamos emitiendo calor constantemente. Y de aquí viene una actividad que van a hacer de aquí a la próxima semana. Llegando a su casa, busquen un termómetro de sus clínicos. Y si no, vayan a la farmacia de la esquina, a 10 pesos. No se encontraron los termómetros de 3 pesos. Ya no confundió. Y comienzan a medir su temperatura cada 3 horas. La anotan. Y hacen una tabla de tiempo contra temperatura. Ahorrar en una semana. Aclado una vez, porque luego los encuentro en la próxima clase y están con unas ojeras hasta acá. ¿Qué pasa? Es que no he dormido, profesor. No es que su tarea es despertarse cada 3 horas. Solamente en el hospital sucede eso. No lo hagan en eficacia. Por si ya ven que en el hospital está uno ahí. Y a las 3 de la mañana llega la enfermera, abre la puerta, prende la luz. Se anota y se va. Y otra vez al rato regresa. A las 4 de la mañana regresa. Yo, Raquel, si le envidió apenas hacer una hora, no, este le voy a dar su pastilla para dormir. Bueno, te matas. Pues para terminar, rápidamente, se nos acaba el tiempo. Leyes de la termodinámica. La fundamental viene de la ley de la conservación de energía. Y por cierto, cometí un error la clase pasada en la numeración de la ley. Simplemente hago bolas. Las que no se me olvidan son las de Newton, porque él las hizo todas en un solo libro. Pero en cambio, la termodinámica fue desarrollada por varios físicos a lo largo de varias décadas. Entonces, para mí se me hace más difícil recordar en qué orden va cada una vez. La ley de la conservación es la principal, es la fundamental, aunque no es considerada exactamente como una ley de la termodinámica. Es el principio básico en el que se fundamenta la termodinámica. La materia y la energía no se pueden crear ni destruir, solo se transforman. La energía en un sistema no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya sea que se le sale o se le mete. O se transforma dentro de ella misma en otro tipo de energía. Eso se llama metabolismo en los seres vivos. Hay cuatro principios, ya los mencionó el profesor Kutstein. El segundo fue el primero que se descubrió. Lo también lo podemos describir como, no puedes empatar. El primero fue el segundo, el descubrirse. Tampoco puedes ganar. El tercero se llama ley cero, o principio cero. Además tienes que jugar a fuerzas, aunque no quieras. Y el tercero es el cuarto principio, y no se vale renunciar. No te puedes salir del juego. CP Snow, termodinámico de principios del siglo XX. Ley cero de la termodinámica. Esta es la ley que experimentaron ustedes en la clase pasada. Es la ley cero. Yo decía que era ley primera, no, es la ley cero. Que es aquella que nos dice que dos objetos en equilibrio termodinámico entre sí y en contacto con un tercero están en equilibrio termodinámico entre sí y en contacto con un tercero estarán en equilibrio termodinámico entre sí y tercero. Es el principio del tema. Por eso es que al final, ¿qué fue lo que encontraron? Tenían tres líquidos con temperaturas distintas, al final. ¿Fue la misma y fue la misma de una de ellas al principio? No. O sea, se movió para todos lados. Fue una fiesta termodinámica a todo lado. La primera ley de la termodinámica la podemos describir así, luego vamos a ver a detalle o revisen en sus libros. En pocas palabras lo que nos dice es que la energía total de un sistema es igual al calor menos la energía que se usa. Esto es trabajo. W, recuerden, es trabajo. Q es calor y W es trabajo. Por eso es que no existen las máquinas de movimiento perpetuo. Por ahí de repente dicen, no, es que ya tengo la máquina, es energía gratis. No existe la energía gratis. Hay que pagar por ella. Aunque esté subsidiada. Se llaman impuestos. No hay tal cosa como una máquina de movimiento perpetuo. Aunque hay varias patentadas en diferentes oficinas de patentes del mundo, hay más de una patente de máquina de movimiento perpetuo. De hecho, este es un diagrama de una máquina de movimiento perpetuo patentada en Europa en el siglo XVIII. Y hay nuevas máquinas de movimiento perpetuo patentadas en el 2013 y 2014 en diferentes oficinas del mundo. En otras palabras, ¿una patente es algo real? No. Una patente es una idea. Nada más. Sea o no realizarla. No significa hacer muchas patentes, no significa ser creativo o que el país vaya a progresar. Significa que hay gente haciéndose tal vez tonta y queriendo sacarle dinero a algún otro cóndor. Luego las venden, ¿eh? Mucho cuidado. La entropía. Se define como el cambio de calor en función de la temperatura. Es la segunda ley de la termodinámica. Y finalmente la pelota terminará en su mínimo nivel de energía. Hasta que se la acabe. En cada rebote parte de esa energía se dispersa en forma de calor. Mencionó Woodstein calor, pero también es ruido, forma... Hay muchas formas en las cuales la energía se disipa y se incrementa la entropía. No solamente a través de calor. La tercera ley de la termodinámica. Ese es nuestro destino. Este es el desarrollo matemático. Voy a subir esta presentación al sitio para que la puedan ustedes ver luego con calma. Ahí está también el otro del desarrollo matemático. Es nada complicado. Y terminamos con todo, 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 transforma igual. Y el universo como tal tendrá ese mismo destino. Y como vemos, hasta ha sido reconocido como premio Nobel. Es el destino último del universo. Es la frase original de Arthur Stanley Eddington. Que puse hace rato en español. Es en inglés. Y con esto terminamos. Recuerden que en la evolución... ¿Qué es lo que sucede en la evolución de los seres vivos? Somos sistemas abiertos. Las líneas de la termodinámica fueron descritas. Y los sistemas aislados. Aquí sí se cumple esto completamente. ¿Por qué parece que en los sistemas geológicos la entropía disminuye? ¿Cuánto como para mantenerme organizado y no alcanzar mi nivel máximo de entropía o mi nivel mínimo de energía? O sea, para no morirme, necesito meterle energía al sistema. Si dejo de comer, ¿qué sucede? Voy a perder energía y voy a terminar. Voy a decirlo a las fundas de la termodinámica y me voy a morir. Debo meter materia. Si pierdo mucha materia, también me voy a morir. Si se me mete energía de más, un golpe de calor, me voy a morir. La pérdida de energía se llama hipotermia. Que es, no necesariamente que me esté enfriando, sino que estoy perdiendo calor más rápido de lo que mi cuerpo lo produce. Entonces, la vida se regula en función de la segunda ley de la termodinámica, pero de acuerdo a los movimientos organizados en materia de energía. Si meto materia de más, me puedo morir. Hay una película que se llamó La Gran Comilona. Búsquenla en internet. Son tres amigos que deciden suicidarse comiendo. Y terminan muriendo los tres. Y el caso opuesto es este. ¿Cómo se llama la película? La Gran Comilona en español. La Gran Comilona. No recuerdo cuál fue el nombre. En inglés. No, es una clave italiana. Está buenísima, es de la década de los 70's. Y esta sería el caso de la diarrea. Por eso es tan peligrosa, sobre todo en los niños. Los lleva a obedecer la segunda regla. Por eso lo que debemos hacer cuando hay un cuadro de diarrea es, más que evitar que salga, meterle fluidos. Porque se deshidrató. Y la acertación lleva a esto. Para el próximo viernes, porque probablemente el jueves no haya actividades. Traigan, 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 traigan. Si traigan, me afuera. Ah, sí, ya. Voy a poner, mejor, lo voy a poner en el grupo de seis. Lo voy a poner en el grupo. Vamos a terminar de revisar lo que es termodinámica. Y al mismo tiempo vamos a hacer la evaluación experimental. Ya me acordé. Rápidamente. Tiene que ver un bastante con el primer examen parcial. Que la idea era hacer una cápsula de descenso que permitiera que la astronauta sobreviviera a atracar. A través de la transmisión de momento. Ahora, momento. Hemos acabado. Al reingreso en la atmósfera, como se viene a alta velocidad, hay ficción y la ficción genera calor. Y un aumento excesivo de calor puede provocar que se incinere la cápsula. Vayan pensando cómo hacer una cápsula que soporte las más altas temperaturas. Vuelvan a traer, traigan ahora en este caso ahora dos o tres astronautas con dos o tres cápsulas que tengan la capacidad de resistir o de manejar el aumento externo de calor. Vamos a poner la cápsula a mechero de vida. Durante ocho minutos, que es el tiempo que tarda en la ingresa. El huevo tiene que sobrevivir sin coserse ocho minutos. Vayan pensando. Nos vemos el tiempo. Si no, nos vemos el tiempo.